Buenos días con vosotros Ramón Bravo, bienvenidos al curso de cosmética. En el vídeo de hoy vamos a describir el uso cosmético del aceite de argán obtenido por primera presión en frío y por supuesto no tostado para preservar todas sus cualidades cosméticas. El árbol se llama argán o arganero y crece únicamente en el sudoeste de Marruecos. Fue declarado en 1998 patrimonio universal por la unesco. El aceite se obtiene de las semillas del fruto que es de forma ovalada parecido a una aceituna y tradicionalmente se utilizó por la sociedad berebere tanto la alimentación como para el cuidado de su piel. Es un aceite muy muy versátil como veremos a continuación. Se caracteriza por tener una composición, una concentración muy alta de ácidos grasos esenciales aproximadamente un 80%. Los más importantes son el linoleico y el oleico. Además contiene también una concentración muy muy alta de vitamina E. Ten en cuenta que la piel necesita los ácidos grasos esenciales para regenerarse ya que forman parte de las membranas de las células. Con esta composición ya te puedes imaginar que el aceite de argán está catalogado dentro del grupo de los aceites reafirmantes y regenerantes de la piel. Respecto a su aplicación facial está indicado principalmente para aquellas pieles secas, deshidratadas y frágiles y para aquellas pieles que ya tienen, que ya presentan signos de envejecimiento. Como ya todos sabemos la vitamina E es un gran antioxidante. Pero hay que tener en cuenta además que con la edad cada vez la piel necesita más más aporte de ácidos grasos esenciales. Es un aceite que nos va a proteger de la intemperie, sol, lluvia y contaminación ambiental. Debido a su alta concentración en ácidos grasos esenciales es un aceite revitalizador. En lo que hace referencia a su aplicación corporal es aconsejable en aquellas situaciones en las que se detecte una alteración de la morfología de la piel, como pueden ser flacidez o estrías. En dermatología se está utilizando para minimizar o atenuar cicatrices superficiales y también marcas que aparecen en la piel, por ejemplo originadas por el acné. Vamos a ver qué color, olor y textura tiene este aceite llamado también oro líquido de Marruecos. Contamos en primer lugar con una muestra real de Quimera Biocosmetics. Como se puede apreciar en su packaging, que es una caja de cartón, es ecológico, nos describe las propiedades y aplicaciones, modo de empleo, conservación, advertencias y vemos que está, que tiene el sello de Bio Vida Sana, por Bioinspecta. Después contamos con la muestra real de Ciencias Aromes. También viene en una caja de cartón, en este caso viene certificado por Ecocert y también se describe el ingrediente, la conservación, el modo de empleo, etc. etc. Y por último tenemos una muestra de laboratorios Terpenic donde nos dice que es Bio, que está certificado por Bioinspecta y que es de uso oral. Es un tarro de vidrio. Vamos a ver qué color tiene. Bueno, vemos que tiene un color amarillo pálido. Vamos a ver ahora el de Quimera Biocosmetics. También es de un color amarillo pálido. Y el de Ciencias Aromes se aprecia mejor que es de un color amarillo pálido. Respecto a su olor, es un olor suave. Os recuerdo que si huele a tostado pierde calidad cosmética, por lo que interesa que sea un olor muy, muy suave y asegurarnos que no sea tostado. Se absorbe muy, muy rápidamente, sin dejar ninguna huella. Es de una textura media-ligera. Es un aceite seco y no fotosensible. Antes de despedirme, me gustaría haceros la siguiente reflexión. Hace pocas semanas editamos un vídeo de un aceite vegetal con una concentración en ácidos grasos esenciales y vitamina E muy parecidos a este. Me refiero a la rosa mosqueta. Ambos son, el argán y la rosa mosqueta, muy reafirmantes y grandes regeneradores cutáneos. Si se parecen en tanto, en su composición, ¿en qué se diferencian en sus aplicaciones? Lo dejamos para el próximo vídeo. Si te ha gustado, te pido que le des a me gusta, ya que es la única manera que sabemos, por la cual sabremos si estos vídeos te están gustando o no. Un placer y te espero en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!